Amigos de nuestras redes sociales, pues hoy estamos aquí en la Plaza de la Patria. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Mario, ¿tú qué tal? Flaco España, el famosísimo Flaco España. Que de Flaco ya nomás tengo el apodo, ¿verdad? El secretario de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes. Pues, ¿ya listos para el encendido del árbol navideño? No huyas, compañero, no huyan, compañeros, no huyas. ¿Listos ya para el encendido? Listo, listos, aquí con ellos, con los compañeros de Alumbrado Público. Ellos son los que han hecho un gran esfuerzo, 24 horas prácticamente en la noche, en la madrugada, con lluvia, con frío. Han estado trabajando 24 horas. Es la instrucción que tenemos por parte del presidente Leo, el que pongamos el empeño, el corazón y sobre todo el esfuerzo que hacen los muchachos para que vean una plaza muy bonita, ¿no? Mañana a las 7, la convocatoria para que llegue la familia, los visitantes, todos los visitantes que gusten disfrutar de una plaza bonita, limpia, agradable, iluminada. Pues, ¿qué mejor? Mario, ¿cómo ves? No es un trabajo de un día. Vemos que nos dices agua, lluvia, suele, sobre todo en estos días ha sido el clima difícil. Vemos que ya tiene más de una semana poniendo, pues, de toda madero. Sí, llevamos más de, son casi dos semanas, son 12 días, los que están trabajando, haciendo la colocación de toda la iluminación. Son más de casi 3 millones de foquitos, Mario. Estamos hablando de más de 5 mil series. Estamos hablando de más de 30 personas. Estamos hablando de más de 5 grúas. Estamos hablando de mucha infraestructura, cables, son cerca de 4 mil 500 metros de cable, lo que se necesita para iluminar. Y, bueno, ahora vamos a colocar un árbol, como tú lo ves, un pino. Es original, es tradicional, pero es único porque este es de más de 20 metros de altura que va a estar iluminando aquí nuestra Excedra, arropado por una estela de luz, de series de luz como eso. Que además vemos a uno de tus trabajadores allá hasta los 20 metros allá arriba. Caray, de veras. Lo bueno es de que están asegurados, Mario. No, no, bueno, es que está bien amarrado. Pero fíjate, o sea, ve, de veras, ¿sí se alcanza a ver allá, poncho en la cámara? ¿Sí se ve? Sí, no, no, imagínate, pues el... Hermano, como puedes ver, Mario, este, Spiderman... Sí, se lo tiene aquí en servicios públicos. Sí, sí. No, pues qué bueno, qué bueno que le estén poniendo alma, corazón y todo para que este trabajo esté listo. Es correcto, ellos están haciendo su gran labor, su gran esfuerzo. Y te recuerdo, el próximo sábado, mañana, perdón, mañana ya a partir de las 7, hacemos la convocatoria. Nos vamos a ver como punto de reunión en Madero y calle Hidalgo, 16 de septiembre, la que cambia. Ahí en Hidalgo, donde está el Banorte, ahí nos vamos a concentrar, vamos a iluminar hacia Zaragoza y de ahí iluminamos todo lo que es Madero. Ahora le agregamos casi un kilómetro a esta iluminación. Nos fuimos hasta el Templo de la Merced, todo iluminado. Le digo, estamos hablando de más de 5 mil series de luz en el cielo para que lo vean tanto los paseantes en coche o caminando, puedan disfrutar de este bonito espectáculo y que va a durar hasta el 8 de enero, Mario. Tendremos este pino de más de 20 metros de altura, tendremos nuestra esfera gigante, nacimientos, algunas estrellas, coronas, algunas figuras que van a estar aquí con nosotros y sobre todo en el encendido vamos a poderlo disfrutar con mucho gusto a partir de las 7 de la tarde-noche, el día de mañana y va a durar hasta el 8 de enero. Dos temas, ¿por qué se prescindió de la marca refresquera que siempre he colocado aquí? No, fíjate que nos pedía el presidente Leo que hiciéramos ahora nuestro propio árbol, este árbol ya es nuestro, es del municipio. Lo que sí te comento es la empresa refresquera, la empresa Coca, agradecemos, siempre tiene una muy buena voluntad, y más en estas fechas se les dio un pequeño espacio, un pequeño pabellón de la Coca-Cola también, de la refresquera, donde van a poner su árbol, una caja de regalos y algunas figuras, también digo emblemáticas ya por esta tradición, pero ya nuestro propio árbol, nuestro propio pino de Navidad estará aquí en la excedera. Eso, este árbol ya no tiene que ver con la refresquera, ese es de nosotros y va a estar muy, muy bonito. Y hablando de figuras emblemáticas, hay un grupo y hay una prohibición para nacimientos, vemos que sí están colocando nacimientos. Fíjate que en el tema de la cuestión, yo en lo personal, te lo digo como secretario de Servicios Públicos, yo no he recibido ningún tipo de restricción como tal, lo hacemos tampoco haciendo una alusión ni a faltas de respeto, ni mucho menos, lo hacemos de una forma muy respetuosa, lo hacemos de una forma muy ligera, muy suave. Realmente es el origen de la Navidad, ¿no? Pues digo, al final de cuentas todo el mundo lo ubicamos, todo el mundo lo conocemos y a título muy personal, pues al final de cuentas todo representa desde ahí, independientemente de algunas religiones, creo que es algo emblemático y por tradición el tema del nacimiento, lo hacemos muy sutil, muy bonito, quien guste visitarlo, verlo, pues bien, bienvenido, ¿no? Pero tendremos muchas más, un trineo, tendremos unos renos, tendremos nuestra fuente decorada. Te comento, Mario, que el día miércoles se utilizó una grúa de más de 40 metros de altura, donde precisamente Spiderman, que está allá arriba, se subió, los compañeros se subieron hasta las patas del águila, hasta el águila, el emblema fundamental de nosotros, donde van a ver nuestra águila iluminada, donde va a estar iluminada, se va a ver muy bonita las alas, así que no pueden perder, va a estar muy padre. Muy bien. ¿Cuántas personas esperan finalmente? ¿Cuántas personas esperan que visiten, no sé, por día, por semana o durante toda esta temporada? Mira, se comenta, digo, no tengo así como con mucha precisión, pero se comenta más de 20 mil asistentes tan solo en este fin de semana, desde mañana, sábado, todo el sábado y el domingo, más de 20 mil asistentes que van a acudir a conocer la plaza, a ver la plaza y sobre todo venir a su centro, ¿no? Venir al Parián, echarse un cafecito, una chasca, unos churros de ahí de la Merced, no sé, una fritura, una cena, sin duda es algo que, digo, lo pueden disfrutar su plaza. Y también comentarte, Mario, aprovecho, sin duda una extraordinaria colaboración con el gobierno del estado, pero la gober, la gober, tú sabes que le gusta, que la gente disfrute, le gusta a nuestra gobernadora y al presidente Leo, que la gente se sienta cómoda, bien, que disfrute. Necesidades hay muchas, Mario, pero créeme que vamos trabajando, el presidente Leo ve, dice, ve al oriente, ve al sur, ve al norte, ve necesidades y ataca. Y ahora nos ha pedido mucho hincapié en la zona oriente, donde la gober, nuestra gobernadora Tere Jiménez, va a colocar pistas de hielo, toboganes, vamos a colocar infraestructura de nosotros, el equipo de alumbrado, el ejército va otra vez también a la línea verde a colocar más de 100, más de 700 series, a hacer instalaciones para que la gente lo vea. Casi los 13 kilómetros, van a ser por estaciones, pero van a ser casi unos 7.5 kilómetros de decoración, pero va a estar muy bonito también. Así que eso va a ser a partir del 16 de diciembre y mañana comenzamos aquí en la plaza. Ok, pues muchas veces, le van a cambiar la cara totalmente al centro de la ciudad. Incluso la plaza a veces se me hace hasta oscura, eh. Sí, fíjate que ahora, recientemente, cambiamos los superpostes, pero ahora con ese toque agradable y cálido, Mario, lo van a disfrutar. Así que pueden venir, pueden disfrutar, pueden gozar, pueden sentirse orgullosos, seguros de estar en su plaza, en su ciudad. Muy bien, Carlos Españo, Secretario de Servicios Públicos del Municipio, gracias por estar. Muchas gracias, Mario. Gracias.